¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La voy a dejar un poquito de sucia porque está medio sólido esto Ya, la capucha no es coincidencia De hecho no tengo nada de Sylvanas aquí Sí, no creo Tengo Widowmaker desmayada ahí arriba por lo de Sylvanas Supongo que el día de hoy chicos tenemos que hablar sobre las cinemáticas Porque todo mundo puso su análisis, todo mundo puso sus reacciones Y como yo soy un creador de contenidos Tengo que hacer todas las cosas que todos los otros youtubers hacen Así que tengo que hablar de las cinemáticas y tengo que reaccionar No es Classic Bueno, qué pena, Aorus Raider Yo hago lo que quiero Juntos con eso igual podemos jugar Classic A saludar a la gente que está con nosotros aquí en el día de hoy Está Sergan Este men Este men piensa Que mandando gente a mi canal esa gente va a ser feliz man Eso es tener esperanza en la humanidad Arles Z Muchas gracias por el host a todo esto Sergan Arles Z Está aquí Aorus Raider También está Barzul08 Butos Cor Comander Root Este Bandido02 También está ItzvuduKorish Corsak Que nos está siguiendo desde hoy Muchas gracias bro Está Kyoken CL Loren Lille Luzbel Neosamnes P4NG4 No voy a pronunciar tu nombre como crees que se pronuncia Porque yo soy literal Pabloco22 Pablo Rochi Pansin Pau Guión bajo RDZ Tengo que ser justo con todos Pau Sorry Roana Roxas Serranor Skarchop Stark 4045 Atacarlos 95 Z Cassius X Hola Juanín ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien No he dormido nada Porque anoche me invitaron a un cumpleaños Y bailamos Just Dance Les puedo decir Su papi aquí Su papi Juanín Segundo lugar Segundo lugar En Just Dance En competencias de a 4 Nada así como de Soy el segundo en un duelo de 2 No Competencias de a 4 baby 4 Es que 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 Ya Mi canción favorita para bailar de Just Dance Ninguna Hoy estás un poquito más bravo de que de costumbre Sí Es porque estoy compensando las horas de no sueño Porque anoche Me acosté a las 6 de la mañana Y me desperté hoy día a las 11 y media Y todavía tengo sueño Así que Hoy día me verán morir Cómo la sufre Juanín Ya Yo solo hice eso una vez y obligado Dude Por favor Vamos a empezar Duelos de MacGoran En serio Damn Todos los cumpleaños deberían tener Just Dance No Lo mejor de todo Es que fue un intercambio Porque yo Ni cagando a vos karaoke Ni cagando Si puedo elegir entre karaoke y Just Dance Deme Just Dance Por favor Todo el rato Voy a poner a cargar el juego por mientras Porque De hecho Quiero ir a hacer esto Porque La montura de la abeja es una cosa que solamente tiene la alianza Y creo que Creo que puedo Y como no tengo nada de progreso en esto No he hecho absolutamente nada Solamente sé cómo se empieza Y de ahí para adelante No estoy muy seguro cómo se progresa Entonces esto va a ser como un stream de descubrimiento De cómo se saca esta montura No No tengo la pete de la abeja Pero sé dónde sacarla Y creo que tengo los talismanes para hacerlo Pero Ya Esta va a ser una experiencia religiosa De Explorar Cómo se saca la montura Así que consideren esto Como su guía De una hora y media De cómo sacar la montura de abeja Junto con eso Vamos a comentar Yo creo en algún punto No tengo un guión para esto De hecho Debería haber tenido un guión para esto Tal vez ha demorado mucho No, pero para empezar Así como para mostrar Cómo se empieza Más que nada No quiero realmente sacar la No quiero realmente sacar la ¿Cómo se llama? La montura hoy día Ahora Por la pet Estaba viendo hoy día Que hay dos opciones Uno puede ser Una mascota Que uno puede sacar Como una vez a la semana Que se demora un montón O si no Hay otra mascota De abeja Que se puede comprar Del emisario De santuario De Bla 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 Así que voy a Voy a probar ese método Y si no Voy a ver si hay Algo en la subasta Que me puede ayudar Así que ya Vamos a Hacer lo de la montura También comentar Las cinemáticas Si es posible Dentro de algún momento Y si nos queda tiempo Jugar classic Para los que quieran Ver memoria en el classic Juanín ¿Migraste al server La tablet classic? No porque alguien Me robó el nombre Igual que a LoliRod Pero yo creo que A LoliRod No le importa tanto Se puede hacer Otro personaje A mi si me importa A todo esto Ojalá a LoliRod Le hayan dado Su personaje Porque you know Es Loli Puedo tener Interfaz De stream Thank you De partida Está en mi lista De compras Un disco SSD Así que Sorry por el lag De hecho Debería bajar Un poquito Claro que Voy a tener lag Si tengo distancia De visión 1000 Loli nunca iba a jugar Al classic Loli nunca iba a jugar Al classic ¿Cómo es posible Si hasta yo He jugado al classic Y yo dije Que no lo iba a jugar Todavía estoy Nivel 20 A todo esto Pero Hasta yo dije Que no lo iba a jugar Es que el classic No es para que Yo soy El más casual Vamos a ir A Presabren Ok Para sacar La montura De abeja Lo que yo Sé que hay Que hacer Esta partida Tener talismanes De mascotas Yo No sé Cuántos tengo Pero sé Que debería Tener lo suficiente La verdad No tengo idea Pero Ey Vamos a ver Si lo puedo sacar ¿Dónde Está el vendor De esto Acá Porque Según sé Hay dos mascotas Que uno necesita Tener Para poder sacar La montura Hay Son dos mascotas De abeja Una que es Como una mascota Negra Y otra que es Una mascota De abeja Normal Deberías tenerlos En la bolsa La verdad No tengo Las dos Minimideas Y no Me faltan ¿Cuántos talismanes Tengo? Talis 202 Me faltan 40 ¿Cómo puedo Farmear Esto Rápidamente? Voy a tener Que hacer Dolor de mascota Para esto Fuck Y que genial No hay Misiones Yo contaba Con que iba A poder hacerlo De inmediato Pero No Porque Blizzard Decía que no Porque al parecer No hay misiones En la que Ah no Acá Tengo 20 Ya ok Nos vamos a dedicar El día de hoy A duelos De mascotas Chicos Ah Ve si tu pala Tiene Porque se comparte Con la cuenta Uh En todo caso Aunque En realidad No he hecho Contenido De mascotas Con Eh Con mis otros Personas Ya voy a Voy a hacer Voy a hacer Una vaquita Voy a hacer Una vaquita Deme un segundo Deme un segundo Voy a colocar Mi personaje acá Aunque Eso Voy a tener que Relogear un montón No ¿Saben qué? ¿Cuál es la mejor Forma de hacer esto? Mascotas Eh Encontrar Duelo No hay nada En lo que pueda Farmear Rápidamente Ah Ah En todo caso 20 con el main Con un alt Y debería tener suficiente Son 250 Y tengo 202 Necesitaría hacerlo Con 3 alts Lo cual Está bien Entonces voy a Ir a Sandalar Imagino Pero ya Básicamente Es Eh Comprar Esa mascota Que debería estar aquí Es un Jeeves Oh Jeeves Lo he hecho tanto de menos Es básicamente Comprar Esta mascota Y eso debería Bastar Hasta donde yo sé De ahí Si no basta Yo creo que vamos A jugar Classic Ya En todo caso Si la pet la venden En subasta Así que lo que puedo hacer Es ver si alguien Tiene la La mascota Para vender En subasta Si no Voy a Ver La segunda forma Que debería ser fácil Si puedo rotar La misión de mundo Debería ser fácil Eh Juanilis Si te pasa la mascota No tranqui man Yo debería ser capaz De hacerlo por ustedes En este momento La Donald Toholic Sirve caleta Ya Es solamente que yo No juego mucho Con mis alz Onda Tengo un Tengo mi paladín Elfo de sangre 120 Y más allá de eso No tengo Porque no necesito Entonces Yeah Sorry Yeah No si Si gacha como No hay nadie Con la montura Acá No Estaba buscando Montura de subasta Pero al parecer No Eh Vamos a Aventormentiwi A ver si puedo Comprarla ya El nombre De la mascota Es Eh Vamos a buscar Inmediatamente En wowhead Ahí está Vamos a ver Cuanto vale Me imagino Que debe valer Como Como 500.000 De oro La mascota Especialmente Aquí en Dracari Donde no Juega nadie Sea Breeze Bumblebee ¿Cuál es el nombre En español? No 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 PTR Abejor Ok Vamos a buscar Por Abej Y vamos a ver Que nos sale Abejo Abejor Obrisa Marina 80k Como que quiero Pero no quiero Realmente debería preguntarme Este stream Vale 80.000 de oro Yo creo que no Voy a sacarlo De la forma De la forma Tradicional Ok Voy a pasarme A mi alt Voy a hacer la misión Con el primero Total Thandium Está Quien son Miren ese Transmog Es hermoso Se necesita En nivel 25 No Basta con tenerla No drama Y nuestro stream No vale 80.000 de oro Sorry Salud por ustedes Chicos A todo esto Muchas gracias Por estar acá Ya No sé cuánto Está en sus reinos Chicos Pero si Tienen Si tienen Las monedas Y ya sacaron La montura Yo creo que Porque La mascota Se puede colocar Eh Tú la puedes aprender Y la puedes colocar En la subasta De todas formas Entonces me imagino Que si tienes Muchos Talismanes Deberías activar Ese addon A lo liga El autopilot Para Thandium Off Ya Si compran La mascota Con talismanes Debería ser Fácil De sacar En realidad Verdad que ahora Tengo abre caminos Pero que hermosa Es la vida Juan Ah Ya Necesito ir a Nazmir Me imagino A derrotar A Corval Oh Que lindo Pero no si voy a tomar Ruta de bolo Porque me da una Paja viajar Me da una paja volar Tengo punto de bolo Hasta allá Exactamente al lado Nice Ahora Vamos a ver Que mascota necesito Para derrotar A este tipo Porque Corval Corval Darkbeer Pet battle Pet battle Timo Manoide Idola Ani Hay Muchas estrategias Para esto Para poder hacer Este Este jefe Hay un par de estrategias Para esto Así que está bueno Al menos tienes Pathfinder Si En todo caso Eso agradezco harto Que el Pathfinder Todavía está Y que se liga la cuenta Porque ni cagando Sago la Las reputaciones En la horda No porque no quiera Sino que porque No tengo tiempo Esa es la razón Está mi rey Green Gris Está aquí Bienvenido man Estoy leyendo Muchas estrategias Acá Debería realmente Organizar Por La valoración Más alta Primero Dice acá Que necesitaría Un Nexus Wellplane Y a Chrominius Pero no creo Que sea Excesivamente Necesario Pero esa es Como la La combinación De mascotas Perfecta Pero hay una serie De diferentes Estrategias Que se pueden usar Para este tipo Vamos a ver Si tengo Algo Que me pueda Servir Aquí Ok De partido Dice acá Que Ídolo Anubisaz Debería ser El primero Así que Lo vamos a Colocar Ahí A Yeti No tengo Un yeti Ok Bueno Vamos a ver Que criaturas Ofrece el tipo En todo caso Crooked y Magma No estoy muy seguro En realidad Que mascotas Tiene este tipo Así que Voy a ir A la vida Primero Vamos a empezar Con Ok Tenemos Aéreo Luego Criter Y luego Aéreo Ok Tormenta de arena Vamos a hacer Demoler Hey Nice Wow De verdad Tiene mucha Probabilidad De De fallar Que onda No está pegando Nada Eso fue hermoso Eso debió haber dolido Yep Que golpe Por fin Gracias Aquí salpicones Salimaña ¿Qué es esto? Ouch Ok Voy a tomar nota De esto Es Volador Alimaña Volador Yo no me acuerdo Cuáles son las Wow Pet battle Chart Porque no me acuerdo Qué Qué criaturas Son débiles Contra qué Debería usar Mágico Ok Tengo un par de mascotas Mágicas Y para Critter Debería utilizar No muertos Creo que tengo un par de Critter no muertos Así que Esto debería ser Fácil Primero Filtrar Desmarcar Todo Vamos a buscar Mágicos Tengo Ceradar Y tengo Ojo Arcano Vamos a empezar Con ojo Arcano Y luego Con ceradar Me imagino Y si no Puedo sacar Algo más Puedo sacar A Khadgar O la Sotamente Signo También podría ser No Pero veremos Y Y el segundo Debería ser No muerto Y tengo Podría ser Gusano Fantasma Aunque en realidad Debería ver las habilidades Perdón Bestia Es lo que necesito No muerto Bestia 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 Porque Alimaña Es de hecho fuerte Contra No muerto Así que estaba Haciéndolo mal Ya Mordedura Quizá Esto O Monicaco En realidad Sería genial Simplemente Porque Monicaco Tiene una velocidad Increíble Ya Probemos Con ese combo Y si sale Bien Debería repetirlo Con Perlet Y a lo mejor Con otro Tercer personaje Si puedo hacerlo Y de ahí Vamos a Ya Vamos a empezar Con dos Ouch Ouch Ya vamos a usar Número tres ¿Por qué no? Oh Qué marica Piu 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 Nice Yo nunca hago Las misiones De Ah Las misiones De seguidores Ya creo que Esa es la razón Por la que Vamos a tratar De hacer esto Yo creo que Esa debe ser La razón Por la que Tengo tal Imanes También Porque Yo de ninguna Forma Podría Tener Ok Hizo su cometido En todo caso Vamos con el Ni caco Ni caco Ya Hagamos esto Oh Bueno Eso está funcionando Muy bien Como que No se necesita Realmente una Gran estrategia Para esto ¿Qué es esto? ¿A quién le pegó A Zeradar? Ok Nice No, no Ataco yo primero Así que voy a ser Número 2 Pega fuerte Mi bicho Me gusta ¡Ey! Con esto Ok No dura más No dura más Tengo 20 talimanes Con Thandion Así que Voy a agarrar Cogumelis Hay algún Buzón Por aquí Dudo que hay un Buzón Aquí en Ciudadanos Buzón Hay un Buzón Dale Vamos a Mandar Esto Enviar Debería Ver en la Horda También Si está La Mascota No creo Difícil No Lo voy a dejar Así nomás No voy a perder Tiempo en eso Recuerda El juguete La nomás Sí Es solamente Que no me gusta Utilizar Cooldowns Si tengo Una opción Cura antes De cambiar Sí Tienes Toda la Razón Tienes Toda la Razón Ahora Sí Sorry 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 Lo manco Sorry Déjame Revisar Los otros Personajes A ver Si tengo Ey Mucha Gaza Mucha Mucha Gaza Bien Muchas gracias Bien Por pasar Se agradece Un montón Oh que rico ¿Qué raza y qué rol Me sugieres para empezar En el WoW? Si estás recién Empezando en el WoW Te sugiero Clases como Cazador Guerrero O En realidad No Cualquier rol Te va Te va a gustar A mí Personalmente Me gusta mucho Cazador Porque Cazador Viene con Una mascota Que tú puedes utilizar Para Para poder Mantener enemigos Lejos de ti Entonces Es muy fácil Nivelar con Un cazador Porque simplemente La mascota Mantiene la atención De los enemigos Mientras que Tú los atacas Y eso es muy bueno Pero realmente Cualquier rol Te viene genial Realmente Tu elección Debería Venir de la mano No realmente De lo que Otras personas Te puedan sugerir Sino que Si tienes amigos Jugando WoW Por ejemplo Si tienes amigos Que juegan en la alianza Deberías a lo mejor Tomar un personaje Que sea de la alianza De lo mismo Si es Por el lado De la horda Entonces realmente Esa es como La sugerencia Que te daría Yo Trata de ver Si tienes amigos Jugando WoW Que facción Juegan Y en base a eso Elige que facción Te gustaría jugar Pero La raza Y el rol Realmente No importa mucho Ahora bien Es una buena idea Que tú Vengas acá A probar clase Tú puedes probar Un personaje Nivel 110 Con esto Puedes probar Las diferentes Razas Ahora que hay Modelos nuevos De los Wargen Que de hecho No he revisado De hecho No he revisado Los modelos De los Wargen Pero están bonitos Se ven bonitos Femenino Uh Son pool toys Uh Son pool toys Ok Se parece el perro Que tiene mi mamá No es mal En todo caso Uh Así que ya Te sugiero Simplemente Probar Las clases Eh Probar las razas La que te guste más Pero si tienes amigos En el WoW Eso debería ser Tu Eh Digamos Tu primer Eh Porque tengo Carreras En su lazar En fin Esa debería ser Tu primera Opción Por así decirlo Esa debería ser Tu primera Um Tu primera Razón Para Eh Para elegir Por así decirlo Tengo talismanes Acá Tengo 10 talismanes Acá Y eso me sirve Un montón Porque así Con eso Yo puedo sacar La La mascota Ya Voy a tener que Voy a tener que utilizar Cooldown acá Sorry Sorry Caja de juguetes Eh Spam silbato De Revisar correo Vamos a mandar A Perle Estos 10 talismanes Tengo De los talismanes Antiguos También De hecho No me quiero Deshacer de ellos Eh Ok Vamos con Perle Ahora que Silvana Se fue Te unirías A la horda Juanín Ah Me Wait ¿Qué pasó aquí? ¿Vinieron Tres tipos A atacar En tormenta Y mataron Y mataron Un tipo De cultiras Y el tipo De cultiras Se llama Nicolás Maduro Me encantó Wait Los cadáveres Son Ney Ney Merurbina Nicolás Maduro Y Este No muerto Acá Se llama Socialista Yo creo Que eso Habla mucho De nuestra Comunidad Chicos Ay Que tos Que me dan Ustedes Chicos Que tos Que me dan Esta torre Tiene el peor Diseño del mundo Man Uno nunca sabe Cuando se mueve Por acá O no Está que es lindo Esto Es una intervención Urbana Yo no entiendo La referencia Explíqueme La referencia Soy Manco Please Gracias De verdad Me entiendo La referencia Ya Nadie tiene pelo Ahora si Todos tienen pelo No mentiras Nadie tiene pelo Bueno Vamos a volver A A Por a luz En algún momento Así que Necesito Un SSD Algún día La misión Estaba en Nazmir Cierto Nazmir Sé que Le respondí a esto Pero quiero oír tu opinión Sobre lo que ocurrió Con Sylvanas ¿Crees que hay Mucho más trasfondo En los poderes que usó Son simplemente Los poderes de Banshee De hecho No lo he comentado Y yo creo Que podría comentarlo Por mientras que Estamos haciendo esto De partida Tengo que comentar Las cinemáticas En sí Las cinemáticas Me parecieron Bien Opino Que No sé si Estoy muy equivocado En decir esto Pero puedo notar Fácilmente Que en algún momento Iban a hacer Algo grande En En Valdíos Del norte Y lo cortaron Onda Todos sabemos Que se supone Que estaban probando Como un escenario O un Warfront En Valdíos Del norte Y yo Quiero Imagino No es que Quiera imaginar Pero yo me Imagino Que El plan Original De Blizzard Era Es todo esto Digamos Toda la cinemática Etcétera Pero que Detrás De toda la historia Iba a estar Este Warfront Cosa que Se pudiera Extender Un poquito Más Y como El feedback De los Warfronts No fue bien Recibido Seguramente Blizzard Decidió Tener Simplemente Las cinemáticas Y un par De misiones En lugar De Tener El Warfront Lo cual Es Adecuado Creo yo Porque el sistema Igual Se estaba Estirando Demasiado Y Yo creo Que El 1% De la población Está pidiendo Que haya Una versión Heroica De Costa Oscura Eso de partida Lo segundo La calidad De las cinemáticas En términos visuales Es Es espectacular Si hay algo Que me gustaría De las cinemáticas Que hemos visto Uy Que bonito El escudo No sabía Que ese Que ese escudo Existía Como que lo quiero Creo Creo yo Que debería Hacer la misión En remontesis Creo yo Que Todos los modelos Que están Dentro De Dentro De las cinemáticas Deberían ser Implementados Dentro del juego Cosa de Tener nuestros Personajes También Dentro De las cinemáticas Pero En todo Lo que es Aspecto Técnico Las cinemáticas Están Increíbles Así que ya Eso es lo que Puedo decir Por un lado Menos mal Que utilice Esa habilidad Porque En términos De historia Estoy un poco Descontento Siento que El final Siento que Siento que El final Está muy Como que fue Muy fácil Llegar al final O fue O fue Muy rápido Siento que Faltó Un poquito Más de tensión Para poder Llegar A lo que Llegamos Faltó una Raid No necesariamente Faltó una Raid Digo yo Pero yo Si creo Que faltó Dentro De este Parche Yo creo Que faltó Un poquito Más De Perspectiva De todos Los otros Lleaders Y todas Las otras Razas Que están Participando En todo Esto A que me Refiero Por ejemplo Me hubiera gustado Ver como O digamos Ayudar En Ayudar A ver Los ejércitos De De la Alianza Y también Los ejércitos Acumulados Por Por Surfang Moviéndose Hacia Ogrimar Etcétera Y plantándose Ahí O no sé Algún Tipo De Contenido Que Permita Es difícil Ponerlo Con palabras Pero Básicamente Lo que Quiero Decir Es Siento Que Vi Cinemáticas Muy Rápido Y No Debería Haberlas Visto Tan Rápido Onda Se Deberían Haber Demorado Un Buen Poco Entonces En ese Sentido Estoy Ligeramente Descontento Como Los del Parche De Volgin Previo A la Sede De Ogrimar Si Pero No Porque Por un Lado Entiendo Que Mucha Gente Va A Pensar Así Como Eh Están Haciendo Exactamente Lo Mismo Y Yo Creo Que Blizzard Deliberadamente Tomó La Decisión De No Tomar Esa Ruta Porque Se Nota Ok Ahora Debería Tener Más De 250 Cierto Ya Tengo Que Ir Buscar El Correo Ya Yo creo Que Puedo Tomar Para No Gastar La Piedra O Gan En realidad Pero No Se Siento Que Falto Contenido Para Justificar Las Cinemáticas Siento Que Por lo Menos Podríamos Haber Conversado Con Anduin Antes De La Primera Cinemática Así Como Para 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 Saber Un Poquito Su Perspectiva Con Respecto A Ciertos Eventos En El Mundo En General Por Ejemplo Siento Que Todo El Tema Con Ashara Y Con Nesoth Fue Dejado De Lado O Digamos Está Muy Simplon Siento Que Se Hubiera Podría Aprovechar La Oportunidad Para Que Jaina Tuviera Una Conversación Con Anduin Y Mostrar Esa Conversación Para Ver La Reacción De Anduin Al Hecho Que Nesoth Pero Hay Muchas Formas En Las Cuales Blizzard Podría Haberlo Abarcado Es Solamente Que Siento Que Siento Que Las Cinemáticas Tienen Que Ser Como Un Premio Grande Dentro Del Digamos Dentro De Una Serie De Misiones Y No Tuve Que Jugar Más De Media Hora Para Recibir Dos Cinemáticas Grandes Entonces Eso Me Wait ¿De dónde Segué Esto? Ok Creo Que Tenía Cosas Chicos Sorry Vamos a Sacar La Estúpida Cosa Espera ¿Cuándo Crees Que pongan El Huevo En Descuento? De hecho Ahora Mismo Battle For Azeroth Está En Descuento Déjame Ver A Cuánto Pero Ya Estoy Viendo Que Está A 20 Dólares Menos Battle For Azeroth Que Es Realmente Lo Único Que Tienes Que Comprar Porque WoW Base Ya No Se Compra Tú Solamente Compras La Expansión Y El Tiempo De Juego Nada Más Y si No Tienes La Expansión Tú Pagas Tu Mensualidad Y Con Tienes Tienes Acceso Al Juego No Necesitas Comprar El Juego Para Tener Para Jugar WoW Es Un Cambio Que Hicieron Hace Poquito Tiempo Y Bueno Porque Dentro Del Todo Como Que No Vale Mucho La Pena Déjame Ver Déjame Ver Battle For Azeroth Games Ya Battle For Azeroth Está 40% Descuento Si 40% Descuento Y es Todo lo Que Necesitas Ok Compremos Este Par De Alas De Alas Abeja Vamos A Invocar De hecho Lo Vamos Invocar Allá De Aquí Lo Que Tenemos Que Hacer Tenemos Que Llegar A Si No Me Equivoco A Este Lugar En La Hidromielleria Si No Estoy Equivocado Y Aquí Hay Que Invocar Esa Mascota Al Lado De Un NPC Ahora en términos de historia Entiendo un poco Digamos para donde puede ir la pelota Yo creo que Yo creo sinceramente que Y voy a morir por esto Por un lado Yo quiero creer que Blizzard Tiene un plan muy a largo Y deberían tenerlo Pero por otro lado Yo siento que Simplemente están Simplemente jugaron el personaje de Sylvanas Siguiendo sus motivaciones De siempre que es escapar a la muerte Y digamos tener la muerte De su lado simplemente Y que realmente Todo Battle for Azeroth fue Una oportunidad para desarrollar a Sylvanas Y poder colocar A ciertos personajes De ambas facciones En situaciones en las cuales Tengan que tomar decisiones drásticas No ahora pero en el futuro Entonces Siento que Con esto digamos Se me confirma más Que esta expansión Es básicamente la expansión Que pone la Que pone la historia Para las dos siguientes expansiones Perdón Entonces Este tipo está tapado De abejas Así que tengo que buscar El abejorro Voy a aplicar Filtro acá Invocar Parece que hay una colmena nueva En el pueblo Ven con cuidado Ok Esta es nuestra Esta es nuestra Nuestra mascota Y básicamente Tenemos que seguir nuestra mascota A través de todos Estos Parchecitos Acá Todos estos Parchecitos Verdes Hay que irlos Siguiendo Pero yo sé Que llevan En esa dirección Y no sé Si se fijan Estas cositas Pero estas cositas Van a ser importantes Después Hay un jefe De hecho Para todo el tema De la montura De las abejas Pero realmente No sé No sé Cómo se juega El jefe Así que Vamos a experimentar Ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Pero camino merezado Antiguo No sabía que eso existía ¡Aquí está! Entonces tenemos que llegar a esta cueva Sigue un zumbido fuerte ¡Dude! ¡What the fuck! Aquí vamos a conversar con la madre La enorme abeja te zumba con furia ¡Oh no! ¡Oh no! Ok, no es buena idea ir a meterse allá Ok, no estoy muy seguro Lo que tengo que hacer ahora Pero si no me equivoco Según lo que recuerdo que vi Tengo que buscar miel Oh no, de hecho voy a conversar con él A ver qué me dice Ah, he visto muchos insectos agresivos en mi vida Pero esta colmena nueva de verdad desconfía de los recién llegados ¿Habrá alguna manera de remediarlo? Ya, voy a buscar miel Habíamos visto miel hace rato Ahí Jalea suave Ajá, a ver si esto basta y sobra Ofrecer jalea suave Ey, eso es lo que tenía que hacer Tengo ni idea, ven aquí Deberíamos comenzar presentándonos ¿Puedo hablar abeja? Por favor que hable abeja Oh, qué creepy Yep, es muy creepy Pero es muy adorable como baila la abeja también Ok Ven, entro te explicaré Ok Entonces me imagino que acá me van a explicar cómo hacerlo No, basta con decir hola abeja, ¿cierto? Hubo una época más sencilla Ah, ya, ¿qué fue eso? La madre de la colmena Deberías aprender a hablar el idioma de las abejas Me dijo que esta colmena es nueva en la región No sé de dónde habrán venido, pero aquí están Ahora están en medio de esa habitual Lucha para conseguir comida suficiente para sobrevivir Algo vinculado con etins y osos Aprovecha cualquier oportunidad para ayudar a nuestras amigas Seguramente lo agradecerán Podrías empezar por alimentar a esta larva con esa jalea que encontraste ¿Sirve? Si le ofrezco Ok, esto es importante Tenemos Una reputación acá Que tenemos que subir Vamos a ofrecer la jalea Y eso nos aumentó en 20 puntos Creo Y la madre de colmena tiene cositas para nosotros Ella tiene Más jalea Y me imagino que Ya, me imagino que cuando uno sube todo Uno puede comprar esto y este es el objeto que necesitas Me puedo imaginar Así que de aquí es solamente ir a farmear Ir a farmear jalea Son dos reputaciones la colmena y el crecimiento de la abeja Ya Según tengo entendido La primera es esta La colmena mielomo Que hay que subir exaltado me parece Y luego hay que subir También esta reputación Que es diferente a esta de acá Pero las dos se suben haciendo lo mismo Así que es básicamente hacer dos cosas O sea, subir dos cosas haciendo una sola Y esa sola cosa es buscar las jaleas Ahora, ¿se supone que hay addons para esto? Y yo no tengo ninguno Así que seguramente me voy a Dar la libertad De no avanzar mucho el día de hoy Pero por lo menos ahora saben cómo se hace Habiendo dicho eso Creo que ya ha pasado este punto Yo puedo ir y vender mi mascota Porque es necesario tenerla No es necesario tenerla siempre que uno esté De hecho voy a hacer la investigación Y lo voy a colocar Voy a colocar mi investigación después en YouTube En los comentarios de este stream Cuando lo suba Para avisar si uno puede vender la mascota Que uno compró Para poder empezar la reputación Porque si es así Dude, es súper súper fácil Empezar la reputación Simplemente necesitas 80.000 de oro Ey Y estoy más que dispuesto a vender Una mascota por 80.000 de oro Pero sí Hay un par de addons Que se pueden utilizar Para poder Para poder encontrar la jalea Específicamente Yo leí que hay un addon Que se llama Gather Mate Que te permite Que te permite tanto Guardar la información De donde has encontrado jalea Así como también recibir notificaciones De donde otras personas Han encontrado jalea Entonces de esa forma Tú puedes hacerte una ruta Para poder ir rescatando jalea Del Valle Canto Tormenta Y solamente sale aquí En Valle Canto Tormenta Si tú buscas jalea En otros lados No hay jalea en otros lados Es solamente en esta región Así que ya Así se empieza Y uno puede sentarse aquí Por horas buscando jalea Y uno la puede sacar Sacando mucha jalea Mucha, mucha, mucha jalea Y eso es todo lo que hay que hacer Ah, me imagino Me parece que hay un jefe Que se para aquí Que da una cierta cantidad De jalea también De hecho voy para allá A ver qué onda Si no, también me imagino Que debe haber grupos Que vuelan alrededor De la zona buscando jalea No sería mala idea Echar un vistazo Para volver un poquito Al tema de la Del final de la campaña De guerra Yo creo que este es el final De la campaña de guerra Pero yo creo que va a haber Otra campaña pronto En Battles for Azeroth Yo creo que va a salir Otra campaña fácilmente Yo creo que en algún momento Vamos a tener que pelear Con algo Y eso va a requerir Empezar una campaña nueva Pero realmente No puedo decir Si va a ser así o no Porque no lo sé Pero tengo esa Tengo esa idea En la cabeza Que El 825 Es el final De la campaña de guerra Pero no es el final Final No sé si Se entiende A lo que voy Estas son las misiones Para la montura abeja Ya Son las misiones Para la montura abeja En realidad Eso es todo Lo que les he mostrado Es Es básicamente Como una pieza Pero se supone Que hay un jefe De mundo Específicamente Para esto Que uno puede sacar Pero Ya me olvidé Donde está Así que no lo voy a No lo voy a buscar demasiado Esa montura Es equivalente Al terodáctilo De la horda Y en una montura Alia Equivalente Al cuerno Atroz De la horda Realmente No lo sé Puede que la horda Tenga dos monturas Y nosotros En la alianza Tengamos una Pero Pero no sé Realmente Cuál es el equivalente Ahí Hola Blacken Vale la pena Que compre la expansión Yo creo que Que sí Considerando Que ya está En descuento ¿Sabes si saldrá Más contenido Semanal Aunque sean Algunas pequeñas Misiones Sobre lo que pasa Con las facciones De hecho Las notas De Barche Decían Que iba a haber Contenido Alrededor del mundo Pero No sé Si lo leí Mal yo Pero me gustaría Pensar Me gustaría Pensar Que en algún Momento Va a haber Más misiones Dentro de este Barche Simplemente Porque no Sabemos Cuántos Cuántos Datos De misiones Vienen En este Barche Voy a encontrar Una jalea Simplemente Por el hecho Que este Barche Llevo Llevo dos jaleas Entonces Entonces Yo veo Completamente Posible Que haya Más Contenido En la semana O a lo mejor Cada semana Se van desbloqueando Cosas Y Es solamente Tema de ir A buscar Donde las cosas Estén Imagino Imagino Que en una Parte Va a requerir Que la Comunidad Se junte Para poder Encontrar Esas Misiones Lo cual Sería genial Sería genial Que Blizzard Esconda Misiones En partes Del mundo Y nadie Se dé Cuenta Hasta que Alguien Vaya A nivelar Y vea Una misión Que sea De nivel 120 Así como ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo Completar la hora? Eso sería divertido ¿Crees que Thrull Sea el jefe De guerra temporal? No Lo habíamos conversado En el staff Yo Yo sinceramente Creo que la horda Se va a mover A un tipo De gobierno De concilio No veo A la horda Liderada Por una sola Persona De ahora En adelante Ni queriendo No tendría Sentido Para mí A menos Que realmente Piensen Que Bob Lord De Mar Sea una buena Opción Para jefe De guerra Lo cual No lo es ¿Falta ver a Rathion? Si Para Para empezar Lo de Rathion Me parece Que tienes Que simplemente Tener el logro De círculo De estrellas Y eso es todo Ok Voy a ir A dejarle La La jalea A la reina Y yo creo Que podría Lograr en el En el WoW Classic Un ratito Simplemente Porque tengo Misiones Que hacer También En el WoW Classic Así que Voy a dejarle Esta jalea A la Reina De abejas Y Voy a pegar Un saltito Al WoW Classic Rapidito Para que Estén felices También Para que Después nos digan Así como Ajo Ni no Nos dan El gusto Come ¿Cuánto hay yo? 47 Ok Se sube Se sube Sube super lento Esto Pero se sube Lo cual es bueno Vas a subir El video Con todo lo relacionado A como Obtener la montura De abejas De hecho Este stream Va a ser Eso Así que Lo voy a subir Apenas Apenas Terminemos Ahora Lo cual Para la gente Que está Viendo en YouTube Es como Wait What Ok Vamos a ir Al WoW Classic Un rato Chicos Simplemente Porque me da La regala Gana Y también Porque nos queda Media hora Yo creo Que en media hora Podemos En media hora Podemos Hacer un poquito De progreso En el WoW Classic Ya ¿Qué cosa con Rathion? Rathion tiene una serie De misiones En este parche Y Básicamente Lo que tienes que hacer Es La forma de empezar Es sacando el logro De matar a Yara Junto con Sakul Me parece que Se llama el jefe Oh verdad Que no estoy En el reino De América Latina Thanos está en alto Nice Listo Media hora Si pago Sorry Es solamente Que estoy Hecho pedazos Esa es la razón Estoy hecho Estoy hecho Pebre Perle Perle era peli blanca En Classic No Originalmente Perle tenía El pelo azul Perlo tenía azul Simplemente Porque Estaba rotando De imitar El look De De las unidades De elfo De la noche En 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 Warcraft 3 Pero No de ninguna forma Uy ¿Qué pasó aquí? ¿Qué adón es este? ¿Questy? ¿Me puso esto así? Seguramente Ok No recuerdo Estar aquí En la última vez Que entré Ok Oye Juanín Te dijeron Que deberías Participar Más en el foro ¿En serio? Ok Voy a Déjame revisar eso Porque Eso sí que Es un cagar Lo que pasa es que El día de hoy Se me ocurrió La espectacular idea De ir al foro A ver si había algo En lo que se podía Participar Y dijeron Y pusieron dos temas En los cuales Como que sentí Que podía participar Que estaban preguntando Por las fuentes De WoW Y También Ya Nombre de fuente De escritura En WoW Ah Fue Bloody Amigo y Perle Deberías participar Más seguida En el foro ¿Quién es Bloody? Yo todavía No conozco A la gente Que juega En América Latina Lo cual es gracioso Considerando Que yo siempre digo Ey Latinoamérica Esto, esto, esto Y no tengo idea Quien juega acá Jeje Anthony19 Artutap Muchas gracias Por seguirnos ¿A qué hora inicia La remisión mañana? Las remisiones mañana Inician el día domingo A las 10 y media PM hora de Chile Porque transmito Una vez a la semana Porque no tengo tiempo Adiós A esa época En las cuales Ustedes me tenían Todos los días Adiós a esa época ¿Por qué? Porque era mucho Si literalmente Había días Que yo hacía stream Acá Me sentaba Hacer absolutamente Nada Bueno Ahora no estoy Haciendo absolutamente Nada Pero Ey Al menos Les hago esto Una vez a la semana Junto con esto Trabajo Así que A menos que tenga 800 subs En Twitch Y deje de trabajar Y me dedique Completamente a Twitch No va a haber streams Todos los días Ya saben su misión A todo esto Juanita me quitó el látigo Qué pena Juanita Si tiras a BlizzCon No Este año Blizzard No me invitó a BlizzCon Las razones son desconocidas Realmente no Realmente no sé Por qué no me invitaron Pero entiendo Si No me invitaron Porque ya he ido Cuatro veces Para mí eso Está Está bien Si me hubieran invitado Genial Hubiera significado Que hubiera tenido Que renovar El Hubiera tenido Que renovar Mi pasaporte Y eso sería Como lo único Engorroso Pero Si me hubieran invitado Este año De hecho Me hubiera encantado Ir Considerando Que ahora Ahora Técnicamente Puedo hacer Un poquito más Tengo una laptop En la cual Puedo trabajar Así que si hago Videos Por ejemplo Puedo trabajar En el laptop Para poder Para poder Procesar los videos Pero No Blizzard este año No me invitó Lo que si me dijeron Que me iban a mandar Un ticket virtual Para poder ver BlizzCon Pero De por si No voy a viajar A Estados Unidos El día de hoy Un Sub Normal Muchas gracias Blacken Por ese Sub Con Twitch Prim Seré ese montón Blacken Hace tiempo Que no te veía acá Que bueno que estés Por aquí Seré ese montón De verdad Invitaron a alguien De la TAM Lo desconozco Yo sé que Fifty va por su cuenta Yo sé que Sonderx Va por su cuenta Pero realmente No sé Si hay alguien Invitado Así como Con Vuelo Y estadía Y todo Pero yo sé Que Fifty va Por su cuenta Como Fue la primera vez Que lo vi en BlizzCon Y Sonderx Igual porque Le queda al lado Y no me No me extrañaría Por ejemplo Que a Soji Que Soji Cherrygan Y toda la gente Que vive en México Pudieran estar allá Ya Y también Eso Katana Gracias También por el tema De la Overwatch No Eso es De la World Cup De Overwatch Esto Yo no entiendo Cómo funciona El tema De la De la Copa mundial De Overwatch Porque básicamente Básicamente Los organizadores Tienen que colocar Todo el dinero Y Blizzard Simplemente Pon el estadio Para jugar Eso básicamente No entiendo mucho Cómo va Yo espero que Blizzard no invita A gente que no juega A sus juegos Y que al final Ni hable de los juegos Ni de la experiencia En BlizzCon Mira Para ser sincero Para ser honesto Yo todavía Tengo toda la grabación De todo el paseo Por BlizzCon El año pasado Y Literalmente Me sentí Tan mal De lo que pasó En BlizzCon Que decidí No editarlo Pero Tengo todos Los videos Guardados Pero aún así Siento que Hablé lo suficiente De Blizzard Del año pasado Como para Justificar Mi presencia Ahí Pero Si Si va Alguien así Como Germán Invitado Yo En realidad Yo no voy a hacer Nada Yo simplemente Voy a dejar Que ser ganable Por mí Amigo Pásame el link De tu canal En YouTube Para ver tus videos Porfa YouTube.com Slash Las aventuras Aperles Simple Blizzard Solamente Hace la invitación Y manda Hacer camisas Pero los equipos Deben pagar Todo y conseguir Supremes Patrocinadores Eso es asqueroso Dude Eso es pésimo No sé A quien se le ocurrió Ese sistema Pero es pésimo Disparo De Con Fuck Eh Concusión No Me lo ganaron Hijo de puta Ok Voy a ver Si este bicho Me da algo ¿Qué pasó el año pasado? No cacho Pasó Algo llamado Diablo inmortal Eso fue lo que pasó Verdad Que los dragones Se pueden Desallar También Me había olvidado Completamente ¿Saben qué? No voy a hacer misiones acá Porque ese gnomo Me está arruinando Todo Carne de araña Carne de cóndor Y morro De gran Dentro Sangre Ok Tengo que matar Chanchitos Desgraciadamente No Lo malo es que Aún así Les ponen muchas reglas Para que Para lo de los Personadores Por lo cual Muchos invitados Se han rendido Y han optado No ir Ya Es completamente Entendible Completamente Entendible Muy entendible Onda Si a mí me dijeran Juanín tienes que organizar algo Pero tú tienes que ponerlo todo Y nosotros solamente ponemos el nombre O sea ¿Qué es eso? Una camiseta a Blizzard Le toma un dólar Bueno A Blizzard una camiseta Le cuesta un dólar Ok Si están ayudando Las visas Eso es importante Porque De hecho El problema más grande Que tienen los jugadores De otros países Para Para asistir a eventos Como BlizzCon Es el tema de las visas Más allá De eso Realmente Todo lo que podrían hacer En Blizzard Para ayudar No lo van a hacer Así que Pero Ya No me gusta eso De ninguna forma No me gusta que Tengo Demasiados objetivos De misión aquí A todo esto Y no sé por dónde empezar No sé por qué Tomé todas las misiones Ahora En fin Soy estúpido La camiseta La está haciendo Into the Am No sé No sé quién es Pero Ojalá Ojalá sean buenas Camisetas Pero ya Blizzard ¿Qué estás haciendo? O sea Si ese es el futuro De los esports Si el futuro De los esports Es que los mismos Jugadores Puedan Los mismos jugadores Tienen que pagar Por jugar Porque básicamente Es eso Están pagando Por jugar ahí Entonces realmente No vale la pena Quizás Es la misma empresa Que hace Las de la Overwatch League Ok Las camisetas De la Overwatch League No están malas Pero yo no las usaría Simplemente porque no No soy de Ese tipo de personas Tengo que matar Específicamente Los furtivos Wow Ahora entiendo Por qué Por qué LoliRod No está jugando Classic A recuperar Mana Juguen por ustedes Mimos A ver Nope Eso es Eso es Una camiseta De Overwatch ¿Y dónde dice Overwatch? Oh Dice Overwatch Adentro De la camiseta Y eso vale 60 dólares Weón What the fuck Parece Camiseta De equipo De fútbol Parece Camiseta De equipo De fútbol De Están Resucitando Dude Gracias Que bonito Que en la comunidad Clásica Todo esto Voy a comer También Tengo comida Me parece Que no Si tengo Comida Ya ¿Cuál es la De Chile? A ver Yap La camiseta De Chile Es la camiseta De Chile Del mundial De Francia 98 Así de simple Muy buen Mundial Porque Chile Tuvo una buena Participación En France Y todo Por eso Fue hace 20 años Han pasado 84 Mira Ojalá Blizzard Tenga algo Buen este año Para mostrar En BlizzCon Porque si no Con todo eso Debería realmente Planear esto Y tener una trampa De Una trampa Congelante Aquí Pero ya me pregunto Cuando veo esas poleras Realmente me pregunto Que juego Que juego Estarán promocionando Porque de verdad No se nota No se nota Que juego Están promocionando ¿Cuánto me faltan De estos tipos? 6 furtivos Perdón Me faltan 2 furtivos Y 6 bastardos Es un furtivo Manga derecha Sale el lobo Manga derecha De este porte Yo no se quien fue el genio Que Y no lo estoy diciendo Onda No lo estoy diciendo Porque quiera Creerme Asmongol De ninguna forma No es mi intención Estoy Estoy genuinamente Decepcionado Weon Esas poleras No pueden No pueden ser Las poleras oficiales De la Overwatch World Cup No pueden ser Katar Me tenéis que estar Weeando De verdad Si alguien Gasta 60 dólares En esa polera Yo voy a estar Muy sorprendido ¿Es el Asmongol latino? No quiero ser El Asmongol latino Chicos De verdad Pero Pero siento que Si Siento que Si Uy Siento que Siento que Mientras más Reclamo Más me van a decir Estoy Estoy Relamando Porque Querí ser Como Asmongol No Ni quería No 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 Quiero ser Como Asmongol Pero No tengo otra cosa Que hacer Cuando veo Este tipo De cosas O sea Si me Estás diciendo Que esas son Las poleras Que van a usar Los equipos Que tienen Que básicamente Costearse Todo Para poder A competir A un Evento En el cual En el cual Puede que no Ganen Absolutamente Nada Y después No se dediquen Más A Esports En general O sea No hay Ningún No hay ningún Beneficio En eso O sea La mejor Forma La mejor Forma Que puedo Hacer Es lo siguiente Por ejemplo Cuando Si yo Un concurso Y yo Les digo Ok El concurso Es hacer Un dibujo Y ustedes Me dicen ¿Y qué gano? Y yo Les digo Nada Y encima Les digo Tienen que Utilizar Tienen que Utilizar Exclusivamente Este lápiz Y este papel O si no No cuenta Lo malo Es que Ese tipo De cosas Al final Repercuten En como La población En como La gente Que juega Overwatch En como La gente Que juega WoW En como La gente Que juega Los juegos De Blizzard En general Sienten En la compañía Siendo que Esas son Decisiones Más que nada De marketing Que no tienen Absolutamente O sea Tienen algo Que ver Pero no tienen Todo que ver En el desarrollo Y eso es lo que Me da pena Porque Overwatch Yo lo he estado Jugando ahora Últimamente Porque A donde pusieron La lista De Digamos La espera Por roles Bueno Lo he estado Jugando un montón Y me encanta El Overwatch Ahora como Está Está muy buena Está muy buena Overwatch Voy a matar Los fortigos Para que la tipa Tenga Progresa No se Yo Con Con esto Cataren Ojalá A pesar de que Quitaron el server Argentino y chileno Si a pesar A pesar de eso Porque Ok Para que voy a Andar con cosas El El tema Del servidor Me molesta mucho Porque yo Le tenía Mucha esperanza A que A que Con ese servidor Se pudiera abrir La posibilidad De tener servidores Específicos Para los reinos Latinos De WoW En América Latina Y Como sacaron Eso Una de las razones Por las cuales Yo iba a dejar De jugar Overwatch Era porque No quería Apoyar eso Lamentablemente Cuando Cuando pusieron El El enlistamiento Por roles En Overwatch Lo probé Y me gustó Y me quedó Gustando Y no le Y no le puedo Decir que no De nuevo Pero a mi Todavía me molesta Mucho El tema Del De la De la De la baja De ese servidor Simplemente porque A mi Me beneficia un montón Yo juego ahora Con 95ms Y antes yo jugaba Con 40 Y te juro Que se nota La diferencia Onda Yo sé Que hay gente Para la que Ese tipo De cosas Es como Nada Pero yo De verdad Siento la Diferencia Jugando ¿Qué piensas De los rumores De que el pase Virtual va a subir De precio Exageradamente? Yo pienso Que la gente Que se basa En rumores Debería No basarse En rumores Para dejar De hablar Weas En realidad Y que cuando Sean los hechos Ahí evalúen Onda Si sube Si el ticket Virtual sube De precio Que reclamen Cuando se vea Se vea Que ha subido De precio No antes Rumoreando De weas Porque al final Es así como Se arruina La experiencia Para todos Tengo miedo De que suba Pero lo entendería Por lo de la traducción En otros idiomas Eso es buenísimo Sin embargo Yo creo que Por el tema De la inclusividad El hecho de que Blizzard Transmite BlizzCon A diferentes países Yo creo que eso Debería Desde el principio Venir con Porque Blizzard ya ofrece Ese servicio Para Para Corea Ya ofrece Un servicio De traducción Para Corea Para BlizzCon Entonces a mi No me hace sentido Que no lo ofrezca Para otros países De hecho Debería ser obligatorio Para Blizzard De hecho Blizzard debería Tener Una What the fuck Mi perro Odia A la gente De Uber Eats Y a la gente De pedidos Ya Así que por eso Un montón Pero de hecho Blizzard debería Tener Una persona Que haga El lenguaje De señas Yo en los años Onda Pensándolo Y siendo Súper exigente O sea En realidad No debería Ser exigente Debería Simplemente Decir Que es Sensato Que haya Una persona Que haga Lenguaje De señas En caso De que los Subtítulos Estén Incorrectos Etcétera Debería Haber Lenguaje De señas Especialmente Para ciertos Contenidos Que no están Porque al final Todo el contenido De BlizzCon Chicos Está Está Pauteado Yo diría El 95% Del contenido De BlizzCon Está Pauteado Como tiene que ser En todo caso Porque Una convención Con anuncios Como eso No se puede Salir de pauta Entonces Yo entendería Que Que digamos Dijeran Bueno No es necesario Porque como está Pauteado Sabemos exactamente Lo que vamos a decir Y podemos ofrecer Los subtítulos Para eso Está bien Pero siento Que si La compañía Se hacka un montón En su cuenta De Instagram De Life at Blizzard Mostrando A toda la gente Que Lo cual está bien Estoy reclamando De que no lo tengan Que hacer Lo tienen que hacer Y es algo Buenísimo Que hacen De Digamos Mostrar Que ellos Tienen una Alta aceptación Digamos De gente Que es Veterana De guerra De gente Que Es LBGT Más No me sé Cuál No sé Cuál La sigla Ahora Pero ustedes Saben A lo que Me refiero Encuentro Que si hay Una compañía Que se Hacta De ser Una compañía Que incluye A todas Las personas Porque no hay Una persona Que hace Lenguaje de diseño A lo mejor Es una cosa Muy chiquitita Y estoy Hablando Puras Juegas Pero Pero tiene Sentido También No sé Por qué Llegué a ese Punto Y qué onda Ninguno De estos Ninguno De estos Chanchos Tiene carne Ninguna araña Tiene carne Bueno Las arañas No tienen carne Casi Y no hay Cóndores Aquí Classic Warren Muchas gracias Por seguir No Y de nuevo Insisto No quiero No quiero Ser Alguien Alguien Que Digamos Que lo Conozcan Por Digamos Hablar Pestes De Blizzard Porque Yo no Solía Hablar Pestes De Blizzard Y no Creo que Estoy diciendo Pestes En realidad Creo que Estoy diciendo Creo que Creo que Estoy dando Feedback Constructivo Creo Puede Puede No Simplemente Quiero Ser Sincero O sea Que 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 Nos Vemos Luego Necesitas Algo Nos Vemos Bueno Tengo Más Misiones De Las Que Algún Día Voy A Completar Todas Estas Misiones Chicos Les Juro Les Juro De verdad Que Algún Día Voy A Completar Todas Como Era Que Le Decían A Tigris Los De Blizzard What Yo Quiero Saber Eso Yo Quiero Saber Eso Cataren Le Decían Cosas A Tigris Los De Blizzard En España Yo Quiero Saber Eso En Fin Ojalá Blizzcon Este Año Este Buena Porque Porque Si Está Mala Por Un Lado Me Voy A Sentir No Me Voy A Sentir Bien De Que No Me Hay Invitado Porque Me Busta Ir A Blizzcon De Todas Formas Pero Igual Voy A Hacer Stream Ese Día El Primero De Noviembre Y Ojalá Blizzcon Este Buena Como Para Decir Pucha Hubiera Ha sido Genial A lo mejor Ahorrar Un Poquito De Ir Por Mi Cuenta Pero Por Un Lado No Se Estoy Estoy Aquí Y Acá Recuerdo Que Le Mandaron Algún Correo Notificación De Que La Consideraban Que Creaba Contenido Vulgar Y Pro Psycho Vulgar Bueno Ok Voy A Pasar Porque Ya No Voy A Jugar Más Wow Hasta Después Te Podría Preguntar Algo Por Privado Es Una Cosa Sobre Los Tep Y Todos los Gm Ya Creo Que Puedes Mandar Un Un Mensaje Por Aca Por Twitch Pueden Mandarme Un Susurro Por Twitch Yo Creo Y Voy A Tratar De Contestar Dentro De Un Ratito Para No Spam Por Aca En Chat O Se Puedes Spam En En Chat No Dirá Más Porque El Chat Está Para Eso Yo Creo Que Si Tienes Algo A Menos Que Sea Algo Específicamente Para 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 Mi Si Lo Quieres Compartir Deberías Onda Yo No Voy A Juzgar Eso Yo No Juzgo Buenas Preguntas Yo Creo Que En El Caso De Tigiri Puedo Entender Este Es Mi Punto Onda Si Yo Lo Pienso De Esta Forma Como Como Mi Contenido Hasta Ahora Último Digamos Cuando Estoy Utilizando Lenguaje Más Relajado Ahora Pero Por Mucho Tiempo Yo Traté De Hacerlo Lo Más Amigable Con Por Ejemplo Gente Que No Le Gusta Escuchar Malas Palabras Etc Entonces Entiendo Un poco La Perspectiva De Blizzard Queriendo Que Su Juego Tenga Una Buena Imagen Y Digamos Hablando Con Sus Influencers Para Asegurarse Que Los Contenidos Que Ellos Sacan Estén A la Par Con Líneas De Con Algunos Códigos De Conducta Sin embargo Eso Significaría Que Blizzard Tendría Que Generar Algún Tipo De Programa En El Cual Digamos Espenca Lo que voy A decir Porque Significaría Que Blizzard Tuviera Que Hacer Un Programa En El Cual Restrinjan Un Montón Los Contenidos Sería Básicamente Como Blizzard Volviéndose Nintendo A la Hora De Hacer Vídeos De Youtube Y Restringir Los Contenidos En Base A Lo Que Ellos Deseen Y No Dar Apoyo A Porque Al Final Si Ustedes Ven A Tigri Pese A Que El Contenido Tigri Es El Público De World of Warcraft Yo creo Que Es Por lo Menos 75% Mayor De 18 Años Yo No Veo En Estados Unidos Yo puedo Entender Que Si Pero Para La Comunidad Hispan Hablante Yo creo Que No Hay Muchos Niños Jugando Wo Entonces Como Que No Tiene Sentido Ahora Yo No Conozco La Demográfica Del Wo Tengo Que Decir Eso Es Simplemente Mi Intuición Pero Si Hay Algo Que Yo Siempre He Dicho Es Que Si Si Uno Tiene Una Compañía De Videojuegos Y Tiene Gente Haciendo Contenido Alrededor De Esos Juegos Para El Resto De La Comunidad Y Ya Simplemente Deberías Estar Agradecido De Que Esa Gente Esté Dispuesta A Hacerlo Entiendo Lo De Vulgar Pero Civilizar No pone Un Programa Porque A todo Esto Había un Programa Que era el Programa De fansites Oficiales Y Blizzard Lo sacó Para dar Más Oportunidades Para dar Digamos Para abrir El espectro A todos Los tipos De creación De contenido Que hay Con contenido De videojuegos Por supuesto Entonces Si Blizzard Saca Las reglas Y Abre Las puertas Tiene Que Estar Dispuesta A aguantar Esas Cosas Así Que Ya Sorry Me rompí Una cosita Acá Creo Ya Estamos Todos Los Killmasters De Distintas Kill Sacan Lo Hace Unidos Para Organizar Eventos Y Organizar La Comunidad La Tam Evitando La Toxicidad Y Creando Un Buen Ambiente Buenísimo Hoy Hicimos Un Evento Sobre Una Caminata Que Tuvo Muchísima Gente Y También Terminó En PvP En Ventor Meta Como Grimar Yo No Se Si Está Jugando En Lost De Lamentable Lamentablemente No Estoy Jugando En Lost Dev Porque Alguien Tomó Mi Nombre Y Eso Es Super Importante Para Mí Así Que Ya No No Veo La Forma De Poder Apoyar Estando En Talnos Así Que Ya Me Encantaría Ayudar Lo Que Si Podría Hacer Por Ejemplo Si Ustedes Entre Todos Los Maestros De Juegos Se Organizan Y Hacen Por Posteo En Alguna Parte Me Avisan Y Yo Puedo Esparcirlo Por Mis Redes Cosa Que La Gente Se Entere Pero De Participar Participar No Creo Que Pueda Hacerlo Tampoco Por Tiempo Mi Tiempo De Juego De WoW Es Esto El Stream Y Nada Más En La Semana No Juego Casi Nada Más A Menos Que Tenga Una Hora Así Como Para Gastar Hoy Respondió Era uno De esos Tipos Que Son Pura Boca Y Cree Que Si Le dan Joteo Donación O Suscripción Puedes Pasar A Llevar A Los Streamers No Es Sangre En realidad Es Simplemente Que Está Rojito Sorry Si Eso Molesta Gente Si Dale Mándame Todos Los Datos Lo Conversamos En Un ratito Más Me Voy a Quedar Acá En El chat Ya Mira A A Mi Me Gusta A Mi Me Gusta Dar Las Gracias Por Todas Las Cosas Que Sucedan Acá En Stream Onda Si Alguien Se Suscribe Yo Sinceramente Le doy Las Gracias Porque Esa Suscripción Me Permite Mantener El Fansite Si Alguien Si Alguien Me Da Host Yo Voy A 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 Sergan Siempre Me Haz A Hose Sergan Sabe que Yo Siempre Le Voy A A A De I A Sergan Me Presentó A La Gente De Blizzar En Su Tiempo Yo No Hubiera Podía Ir a Blizzcon En ningún Momente Y así a todos los otros Influencers que Digamos que me han ayudado A hacer cosas Pero por otro lado creo que Si uno da raid Uno no debería esperar que la otra persona De las gracias Porque al final Tú no da Esta es la forma que yo lo siento Si yo le doy raid a Tigri Es porque yo quiero que ustedes vean a Tigri Porque yo creo que ella es genial Pero yo creo Si yo le doy raid a Tigri Yo creo que ella no tendría que darme las gracias Simplemente porque De partida yo conozco a Tigri O sea no la conozco, conozco Pero he conversado lo suficiente con ella Y he interactuado lo suficiente con ella Para poder apreciar su contenido y saber que Si yo les doy host a ella Es porque yo sé que A ustedes les va a gustar su contenido Entonces yo no No entiendo por qué alguien tiene que insultar a alguien por eso O sea No sé Exacto No es una cuestión de ego Es simplemente contenido Y creo que ahora Ahora hay Tanto Tanto ego No sé Es raro De cierta forma Me gusta Me gusta que podamos Mantenerlo aquí Entre Entre las 50 personas Que estamos acá Igual es caleta Y se agresa un montón la compañía Pero Hubo un tiempo En el cual yo igual Me comparaba mucho Con todos los otros streamers Con toda la otra gente Que hace contenido Y Onda Si Si yo le soy súper Si puedo ser súper honesto Cuando yo veo Los números De la fila Cuando veo La cantidad de gente Que ve la fila Versus Los números de Los otros creadores De videos de YouTube De WoW Me da pena Porque me gustaría Tener esos números Obvio Pero por otro lado Eso Cuando yo pienso Eso Digamos Me hace pensar Que también Estoy desconociendo Que Hay gente La gente que vio Lo que hice Aprecia mi trabajo Y eso es realmente Lo que yo debería Estar más agradecido Porque al final No importa el número Hay gente Viendo lo que uno hace Y eso es suficiente Por lo menos Para mí Eso es suficiente Antes no pensaba Tanto así Ahora lo pienso Más así Ahora Para muchas personas Esto es un trabajo Así que entiendo Que pueda haber Un tema de Que pueda haber Temas de ego Que puedan haber Problemas entre personas Etcétera Lo entiendo Si Pero Inicio Una jara Juanín Blizzard Aquí te dejo El link Por temas Por temas De tiempo También Pero Voy a tratar De hacerme un tiempecito Voy a tratar Ojalá En este ratito Si no mañana Ya No sé si hay Otra cosa Que quieran Conversar Chicos Para ir cerrando El siguiente episodio De la fila Así que Estén atentos A YouTube Cuando saque La notificación Ahí Para que pongan Sus preguntas Voy a ver Si saco Preguntas También De las anteriores En caso de que sea necesario Get some sleep Si estoy despidiéndome Me estoy despidiendo Tranqui Estamos justo terminando Sorry Pero el stream Va a estar disponible Acá para todos Yo no soy Los que restringe Los streams Por Por suscripción Así que Tranqui Ya Eso ¿Cómo viste Los resultados De la De recepción Del último capítulo De la fila Mira Yo no Yo no espero Que lo vea Mucha gente De todas formas Así que Con las 500 visitas Que tiene Está bien Onda Estoy contento No drama Y Definitivamente Voy a tomar el feedback De Agregar más cositas Dentro del Más que nada Para 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 colocar algo visual En el fondo Para la gente No No digo que vaya A editar el video Para colocar imágenes Que vayan Con cada uno De los temas Pero si Rescatar Por ejemplo El fondo de pantalla De arte Que hacíamos antes Que era bonito igual Y eso Así que esperen La publicación En youtube Para colocar Sus preguntas Para la fila Y Yo creo Que eso sería Todo lo que tenemos Por el día de hoy Así que Chicos Un abrazo enorme A todos Espero que su Inicio de semana Sea genial Gracias por lo De la wargan De luna ¿Eras tú Star Killer? Porque esa pregunta Fue buenísima Y Para decirlo Para resumir La respuesta Yo creo que Tú puedes hacer Lo que quieras En rol Siempre y cuando Puedas justificarlo Y tengas una buena historia Que contar Para poder Justificarlo Entonces en ese sentido Por ejemplo Si tú quieres ser El hermano perdido De Uther ¿Puedes serlo? Si puedes decir Exactamente Cómo se llama La mamá de Uther Y con quién Se metió Un abrazo enorme A todos pequeños Espero que lo hayan Pasado súper bien Muchas gracias Por estar aquí Como vamos a Respetar Nuestras palabras Vamos a ver Quien está Haciendo stream Ahora Está Mokenuf Los voy a dejar Con Mokenuf Que está Farmeando Artifact Power Y relajado Espero que lo disfruten Un montón Los voy a dejar Con Mokenuf Él A todo esto Él es muy bueno Con Básicamente Lore y mecánica Hasta el juego Definitivamente Un stream recomendado Así que quédense Con él Si es posible Cuando dé el host Vayan al canal Directamente De él Para que puedan Participar en el chat Y todo con él Lo cual es como la idea ¿Ok? Ahora sí chicos Me voy Un abrazo enorme a todos Cuídense un montón Que tengan una excelente semana Y Nos veremos en Azeroth ¿Ok? 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 Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!